Hola mis amigos, soy Carlos León de 98.5 FM, La Fiesta. Hoy me encuentro acá, como todos los zapadureños, celebrando el onceavo Festival Día del Zapadureño Americano de Nueva York. Como pueden ver, a mis espaldas se encuentra más de 20.000 personas que se dieron cita el día de hoy para celebrar el décimo primer Festival Día del Zapadureño Americano. Por acá han desfilado muchos artistas, pasaron a La Teche y Célibre, Paquita la del Barrio, por aquí estuvieron Cumbia Negra, y en fin, desde muy temprano la gente se dio cita a comer comidas típicas 100% salvadureños, a disfrutar de este día que se nos otorgó por el aporte que hacemos a la comunidad aquí en los Estados Unidos. Un saludo muy especial a nuestros compatriotas que residen en Non-Island y que se encuentran celebrando el Día del Salvadureño Americano, deseándoles que la pasen muy bien, resaltando lo mejor de nuestra patria. Un fuerte abrazo y que Dios los colme de bendiciones. Desde el Pulgarcito de América, son los deseos de Patricia y Melissa de Bowkwit Planet. Aquí está la comunidad, alegre, sabe que hay que trabajar, sabe que hay que aportar, aporta su mejor talento, es creativo, es emprendedor y ese salvadoreño se va a mantener, pese a todas las circunstancias. El pueblo salvadoreño tiene el cielo por su hombrero. El salvador, el salvador. Muy feliz de estar aquí hoy apoyando a la comunidad salvadoreña y también siguiendo la campaña para asegurar que todos los niños tengan cobertura médico y toda la familia. Y la comunidad salvadoreña es una muy importante con nosotros y por eso estamos aquí apoyando a ellos. Estoy orgullosamente feliz, encantado de que fui invitado por primera vez a un cantante lírico, venir a cantar a un festival tan grande, nunca me lo esperaba la emoción que el público como me iba a recibir, así que tenía un poquito de dudas y nervios, pero estoy muy contento de todo el trabajo del grupo de danza y del trabajo que yo hice también. Y un gran saludo a todos los salvadoreños de Long Island y de todo Nueva York, que he conocido salvadoreños que vinieron desde New Jersey, que saludos a todos, excelente, la pasión que se siente hoy es divino. Ando buscando hombre? Así es que este descuento ya sabe, ¿verdad? ¿Quieres ver? Andamos llenando. Que no hay pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Pero dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Al verde que yo le canto es al color de tus maizanes